Funcionarios de las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como del Organismo Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, recorrieron el primer y segundo Distrito Judicial de Campeche y Carmen a fin de verificar los avances en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio. Así lo informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Miguel Ángel Chuc López, quien destacó que la entidad es la primera en someterse al diagnóstico internacional. Empezó desde hace dos meses los acuerdos correspondientes y se empezó a trabajar en acopio de información a través de una persona que estuvo en contacto con nosotros y con representantes de los demás operadores que son Seguridad Pública por la Policía Procesal, la Fiscalía por respecto a los Ministerios Públicos actuantes y Defensoría Pública también y obviamente con la presentación del Consejo de la Judicatura, que es quien lleva el encargo de coordinar los trabajos al interior del Poder Judicial. El personal de los organismos internacionales presenció audiencias para conocer sobre el ejercicio de los funcionarios clave a fin de establecer un diagnóstico que garantice el debido proceso. Miguel Ángel Chuc López señaló que este diagnóstico se los estarán entregando en noviembre, aunque no será público. También estuvieron verificando algunas audiencias, cómo se desarrollan algunas audiencias, todo ello para que se emita con posterioridad un resultado de diagnóstico. No va a ser pública el resultado, lo entregarán a los titulares, obviamente, Poder Judicial y a mediados de noviembre ya estarán los resultados según los manifestantes. Con información e imágenes para Telemar Noticias, Juan Daniel Eguan.